Sorprendente con la temporada 22 de Skibid y Toilet. Tafuk estrenó la temporada 22 de Skibid y Toilet donde pues se recopila los capítulos, pero en esta temporada fue diferente, nos mostraron escenas que no nos mostraron en la serie, como el antes que Titan TV Man regrese o como el Toilet Científico escapa, y aquí te muestro, la primera escena es cuando Titan TV Man aparece pero en el capítulo se nos corta con la luz blanca, pero en la temporada vemos como el Titan TV Man hace su épica entrada junto a los dos primeros TV Man que logramos ver, poder simplemente épico. La segunda escena por Dios esto si es épico, al fin vemos una interacción directa de Tafuk con la alianza, donde vemos el antes del capítulo 67, donde pues Tafuk entrega algo a un cameraman, el cual es el cameraman mangas rosas, ya que pues se ve en su manga, y yo me pregunto que de relevante tendrá este cameraman con Kondafu ya que literalmente este se contactó directamente con este cameraman. Luego la tercera escena es cuando logramos entrar a la base Toilet, el vegan cameraman nos indica ir por el científico directamente, pero el mangas rosas nos lo impide mostrándonos que el científico ha logrado comunicar que ha sido descubierto, así que pide que vigilen a los Toilets, así que deciden ir por el otro lado, más razón por el lado B, ya que el otro es el lado A, y yo me sigo preguntando como el mangas rosas logra obtener todo eso, pero bueno que épicas escenas Dios mío. ¡Suscríbete al canal!